mira cuando sientas que quiere decir no y no cuando sientas que quiere decir sí de si no pasa nada con que seas sincero primero contigo mismo y luego con el resto pero por favor sé sincero y cuando quieras decir las cosas dilo con todo y miedo que tengan su merecido día paz